En pleno evento oficial, diputados del Partido Acción Nacional y Nueva Alianza se levantaron de sus asientos y abandonaron la ceremonia del aniversario por el natalicio de Alfredo Varela Vázquez, organizada por el Gobierno del Estado. La razón, por no ser nombrados durante el pase de lista de invitados especiales. La directora del curso de Espartino, la maestra Elizabeth Estrella Akez. Gracias, directora. Al no escuchar sus nombres ni recibir los aplausos, los legisladores que estaban sentados en primera fila, visiblemente enojados, se levantaron de sus asientos y abandonaron la ceremonia que encabezaba la secretaria general de Gobierno del Estado, María Fritz Sierra, en representación del gobernador Mauricio Vila. El primero en abandonar el evento fue el senador Raúl Paz. Seguidamente, se le sumaron Paulina Viana, Víctor Merare y Luis María Aguilar Castillo, ambos diputados locales. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbur Chap. Eclipse, Televisión Digital.